Taimi, viene high Ella se tarda arreglándose un par de duras Dura, t-t-t-t-t-t Ya más su amiga no le gusta salir sola Y de la noche Dejarse llevar Oh, oh, oh Me pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si lo veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si lo veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si lo veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevanen pa' la fiesta Que la cintura da la pena Que me pegan del frente y que subes a que la gente está pinta O que está quieta y te duela, tú eres mi bebé Pero que no te me salgas del frente Baila lo fuerte que importa a la gente Alga de que no importa la gente Todo eso está a mí, bailándote tipo este My man, no te diré Ey, entonces no para, hasta que te sin conciencia Que vente la paciencia, que me asiste en la pierna Vamos a meterte, tú la contiendes Esa adicción que me pone y me tiene Ella pide que la toque, a veces que la bese Me mata razones y cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira La fiesta de noche, un santa de día Baby, el ritmo se veña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se veña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Oye esto, si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin pensar Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin pensar Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nina Y ya sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta Que la cintura da la pelea Más pegaste al frente Y que sube esa tela Que se ha fincao Que te aquí a ti Te duele A ti de mi bebé No te me salgas del frente Baby El ritmo se ha dueño de tu piel A ti te gusta Y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Oye esto Si tú pides perreo Toma perreo Báilalo No, no tengas miedo Tienes la vele Pa' que lo siga sin límite Y si tú quieres guayoteo Pégate Vamos a hacerlo sin pensar A ti no hay que esconderse Solo tienes que moverte Y encenderte Y si tú quieres guayoteo Pégate Vamos a hacerlo sin pensar A ti no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nina Y ya sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta Ella es Se pone caliente Cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Que ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Bailándome cerquita Viva la music Viva la music Soy Joey y Randy Joey y Randy Baby Baby, el high Dímelo, parce Tamo de vuelta Let's go Sky, el cyborg Háblame, Ronald Capital Music, baby 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 Gracias.